limitado para qué hay fuero y para qué no y ponerlo en concordancia con lo que la constitución establece de acuerdo que establece la constitución que el fuero es para las actividades dentro de las cuales se desarrolla el funcionario público de cualquier lugar no sólo diputado de acuerdo que significa bach uno como diputado no puede ser como decirte enjuiciado cuestionado por las opiniones y las decisiones que tome en el cargo durante sus funciones otra cosa en la vida privada en la vida privada como la actividad en la que andaba el diputado no es sujeto de fuego porque porque lo que ocurrió el hecho no era su actividad así han habido otros casos pero es necesario no sólo ver el tema de la del fuero sino y esta es una propuesta que voy a manejar que es el tema de un código de ética que deberá regulen la actitud y el desempeño de un funcionario público en cualquier rama del estado de acuerdo no solamente porque tiene juego sino por su desempeño personal ahora hacer una reforma relativa al cuero implicaría una enmienda a la constitución ustedes apoyarían en el caso que venga una propuesta formal lo que se haga una propuesta formal de reforma en ese sentido mira vamos a apoyar una propuesta ya sea nuestra o de alguien más que de que tengan en el fondo una cuestión seria y no de populismo sólo porque vienen las elecciones y quieren ponerse bonita no